hola amigos estamos en un nuevo vídeo y hoy les voy a enseñar a conseguir el sombrero de don carlos bueno me encuentro aquí en calvindor nos vamos a dirigir a tanaris y en tanaris nos vamos a ir a a gate san aquí vamos a encontrar a don carlos vamos a ir por acá en mi corcel bueno aquí me estaba pasando aquí está don carlos este nos va a dar una misión que se llama bonito sombrero y aquí como recompensa nos va a tener el sombrero de ala de jaliscán bueno debería llamarse el fabuloso sombrero de don carlos pero aquí se llama el sombrero con ala de jaliscán ya vamos a tomar esta misión y la vamos a ir a hacer tenemos que dirigirnos a las cavernas del tiempo que se encuentran acá le vamos a subir a nuestra montura voladora y nos vamos a dirigir a las cavernas del tiempo ya hemos llegado aquí abajito ahora tenemos que dirigirnos por aquí por este lado a ver vamos a abrir por acá la fuga de turn hall así se llama en donde vamos a venir ya aquí estamos adentro vamos a seguir el caminito ahora vamos a ir a buscar a don carlos vamos a ver qué parte estará debería estar por el camino así que no vamos a ir al camino y vamos a seguirlo ya por aquí vamos a ver si es que lo encontramos allá está como ven ese es don carlos tenemos que matarlo para poder completar esta misión bueno ya vamos a bajar de la monturita para observarlo este es ya le vamos a matar nomás ahí nos dio el sombrero objetivo completado y vamos a ir a entregar esta misión bueno y como siempre antes de despedirme quisiera mandarle un gran saludo a un suscriptor él se llama ramón ruiz así que ramón un saludo para ti y un gran abrazo ahora sí me despido espero que le haya gustado y nos vemos en el próximo chao